Pero sobre todo porque a gente que estemos fuera, a nuestra familia, seguro que a mi hijos, familiares, pais, hermanos, que están currando en Alemania, Argentina, Buenos Aires, Suiza, vengan a ver a familia y después de tanto tiempo podemos verlos. Para esos jallejos que están en inmigración, de Galicia, hoy es Canseiro, hay cuatro metros y medio, que están en inmigración, de Galicia, que están en inmigración, de Galicia, hoy es Canseiro, con un saludo, con los manos de los conquistadores tan lleno, y cuando corriendo sembran a aquellos pocos de dos. Esta era historia y un sol en laberinto, Y antes de matar, ya por la mar y que y no Jadizo es francero, el gato no se me dedo La pared de la suave, el gato no se me dedo Un acto en el sol, el gato no se me dedo Alba y en el baño, el gato no se me dedo La pared de la perna, la pared de la validez La pared de la suave, el gato no se me dedo Antes de ser pobres francero, el falo con curandero Porque el dolor y la peito finía un dolor Seguro el baño, el gato no se me dedo Por mi amor y mis pequeños, ellos se quedan en casa Voy a llorar todo el tiempo La pared de la visión, la pared de la viejo Gracias por marcar, ya fuera un marinerio Esa misión es tan serio, no se me dedo No vale casa a la vuelta, no se me dedo Un amor de cante en sueño No sé cómo no se me dedo ¿V�� o no se me dedo? Noеко no se me dedo La pared de la casa, no se me dedo No sin que no se me desee Lo mismo se me dedo El gato no se me dedo ¡Vamos! 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 ¡Buenos gracias a la Comisión por Treybron este año! ¡Es un aplauso para la gente de la lucha del Árbez! ¡Es la gente que está a la bala! ¡Viva! ¡A musical y enero! ¡Aquí la acarición! ¡Aquí la mano! ¡Está bien recuperado! ¡Aquí la ligura de diciendo! ¡Aquí la acarición! Gracias.